¡Hey manada! ¿Cómo están? Espero que estén ultra bien, yo soy Leo Estrechi y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy aquí en la habitación de Andy Ashes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí nos encontramos en la Ashes Cueva. Efectivamente, y decidimos grabar un video y él me preguntaba Wey, ¿has hablado de tu primer concierto? Y yo dije, jamás he hecho un video sobre mi primer concierto y mi historia no está de la verdad ni tan larga, ni nada, pero pues, sí es una historia peculiar, debo admitirlo, y el día de hoy quiero platicarles sobre mi primer concierto. Wow, oh shit. ¿Qué? Se iba a acabar la pila. Pero donde me quedé, ¿no? O todo desde el principio. No, pero pues, tranquilo, respira por la nariz. Ya estoy, ya estoy. Resulta que en el año 2001, y en el 2001 yo tenía 10 años, antes no había tenido la posibilidad de ir a ningún concierto en mi vida, pues porque, pues para mi familia era como difícil esa situación, ¿no? Yo tenía 10 años, ya lo dije, tenía 10 años en el 2001. Mi tía abuela y mi tía me dijeron, ¿Por qué no quieres ir al concierto de los Backstreet Boys? ¿Qué? Del Black & Blue Tour. Tía, es prima de mi madre, me cuidaba mucho cuando yo era pequeño, y ella me enseñaba mucha música. O sea, por ejemplo, ella me enseñó Enrique Iglesias, güey. Oh, wow. Cuando yo estaba niño, güey, me enseñó Backstreet Boys, así, porque pues, güey, era con quien más convivía. Entonces, ella ya me había enseñado los Backstreet Boys, y me gustaban. O sea, pues sí me gustaban, la verdad, güey. Pero ya en esa época yo ya estaba entrando más a una onda donde ya había conocido, este... ¿El rock? El rock, ajá, ¿sabes? Yo ya me estaba como, como yendo un poquito más a esa idea. Pero además debo hablarte de mi vestuario, güey, porque de hecho, vamos a poner una foto ahorita, la están viendo en sus pantallas, pero aún así la voy a describir para que tú la conozcas. Ok, ok, ¿sabes? Bueno, no, primero la voy a describir y que luego aparezca la foto, güey. Yo usaba jeans así como, o sea, no acampanados, pero como anchos. Usaba zapatos de fútbol, güey, o también unos tenis como muy anchos que tenía. Me ponía mis playeras de fútbol, güey, de la selección de Argentina, de Barcelona, güey, de la selección mexicana, así siempre. Para mí eso era ser cool, ¿sabes? En esa época de mi vida, y me paraba los pelitos así, güey. Y después me corté el cabello muy cortito, pero ahora están viendo la foto, güey, y si era... Sí, estaba cabrón, me gustaba mucho el fútbol, pero bueno, eso a nadie le importa. A lo que íbamos, pues era una buena idea, o sea, a mí me gustan los Backstreet Boys, y me estaban invitando, ella me los mostró, y dije, pues va, el caso es que fuimos a comer, y como la mayoría de las grandes historias que tengo en mi vida, tiene que haber mierda involucrada, güey, ¿sabes? O sea... Fuimos a comer, me invitaron a comer primero, y dije... Ah, o sea, pues qué chido, ¿no? El día completo. Fuimos a comer, ya no me acuerdo qué comí, pero sé que me hizo un poco de daño. La verdad es que tuve un poco de diarrea en ese momento, güey. Vaya, qué lástima. Pero debo admitir que esto no influyó tanto en mi disfrute del concierto, porque aquí vamos, amigos. Llegué y pues obviamente yo quería merch oficial, ¿sabes? Pero pues yo no tenía dinero, y mi mamá me había dado un poco de dinero. Entonces me compré mi playera de los Backstreet Boys como caricatura, güey. ¿Oficial o afuera? Bueno, afuera, ¿sabes? Pero lo que sí me compró oficial fue como el gafete y unos pines. Esa sí fue de la merch oficial. ¿Y qué les pasó? Todavía los tengo guardados. ¡Oh, shit! Pues sí, güey, fue mi primer concierto, güey. Bien hecho, bien hecho, güey. Entonces, aún así yo venía más rockero, pero pues yo nunca he negado, como siempre he dicho, pues para mí los gustos culposos o culpables o lo que sea, pues no existen, güey, ¿sabes? Si te gusta, te gusta y ya. Son los papás. Exactamente. Los papás no existen. ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué me crees, güey? Eso sí me distrajo mucho. Sí me mató la mía. Pues ya, en tal concierto y yo traía mi playera de la selección de Argentina, ¿no? Ah, huevo, güey, a huevo. Era constante, ¿no? ¿Sabes? Yo iba a ser cool. Entonces me compré esa playera y me... Ah, no, no, la playera sí era de las originales, güey. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué le pasó? Esta también la tengo guardada. Ah, huevo. Creo, creo. Creo. Esa sí no estoy tan seguro, la neta. Pero de los pines y esta madre sí. Entonces, obviamente, me puse encima porque no me iba a quitar la de Argentina, ¿sabes? Porque yo estaba entregado al deporte. Me puse encima la de los Backstreet Boys. Y pues tocaron sus grandes éxitos como Everybody. Bueno, no es Everybody, es Backstreet's Back. Y la gente cantó y bailó. Lo que hiciste cuando tocaron Backstreet's Back. Backstreet's Back, sí, claro. Bueno, ¿tú qué crees, Andrés? Pues no lo sé, güey. Si lo que esco hasta la fecha, imagínate cómo no vivían los 10 años, güey. Oye, ¿y tú le gritabas a un miembro en especial? Yo no le grito a los miembros, como tú, amigo. Sí estuvo cagado. Pero, no, bueno, no realmente. Creo que al que más admiraba, bueno, tú y yo ya lo habíamos hablado, Andrés, ¿a quién admirabas tú? Yo creo que yo a Brian, no sé si a Brian o AJ. Brian porque era el líder, para que vean que así sea, ¿eh? Y AJ era como el alternativo, güey, ¿sabes? Sí, así con tatuajes y tenía perforado aquí, ¿no? Yo decía que yo era Kevin, güey. Sí, seguro. Federline, ¿no? Yo sí tenía mis tenis Ed Hardy, güey. Tremendo naco. Tenía... ¡Ay, métela a ver! Que Kevin Federline, güey. No, aparte Kevin Federline sí y yo no, güey. Bueno, esto fue mucho tiempo después. Luego hablaremos de mi etapa emo y ahí podemos hablar de mi etapa Ed Hardy con el cabello planchado, pero no ahora. Continuando con el concierto, pues sí de pronto me dolió un poco el estómago, güey. Pero pues yo me aguantaba. De hecho, creo que nada más fui al baño una vez. Pero pues yo la pasé bien y debo admitir que me volví loco porque ya se habían ido, ya se habían despedido. Y fue como, ah, el concierto estuvo padre, canté las canciones. La gente estaba bailando, yo no bailé porque yo no bailo nunca. Se apagan las luces y fue como, ok, ya. Y la gente empezó, oh, otra, otra. Porque obviamente los Blackstreet Boys le van a entender, ¿no? Entonces van a decir, ah, quieren otra canción, ¿no? Pero pues obviamente ya estaba planeado y estuvo el... el enco. Y salieron de abajo, así, del escenario, salieron así, pum. Todos salieron la planilla de la selección mexicana. Imagínate cómo me puse, güey. Y tú con la de Argentina, güey. Yo con la de Argentina, güey. Yo con la de Argentina, güey. Güey, pero imagínate cómo me emocionó, güey. Que yo traía como esa onda de, no, es que el fútbol es chido y ser rockero además, güey. Y de pronto, güey, a este, que es mi primer concierto, güey. Y resulta ser que salen compañeras de la selección mexicana, güey. Yo no supe qué pensar, güey. Me acuerdo a los esos, güey. ¿Qué puedo decir, güey? ¿Y cuál fue la canción del Encore? No me acuerdo, güey. La verdad, eso sí no me acuerdo. Tache. Sí, estuvo mal, güey. Pero, ah, porque también en ese momento, de hecho, el tour del Black and Blue. Cantaron canciones de sus tres discos del actual, en ese momento, y de los dos anteriores. Entonces estuvo chido, güey. La verdad, debo admitirlo. Yo sé que tú niegas tus gustos fresas a veces. O sea, prefieres decir que, por ejemplo, que te gusta Maluma, a decir que te gustan los Backstreet Boys. Claro que no. Los Backstreet Boys. Yo tengo, yo llevo, yo llevo en mi coche. ¿Y el cosplay de Kevin? No, no, no. Pero, tú lo sabes, güey. Yo tengo el Millennium en mi camioneta. Por eso te gusta y dejaste el camioneta. Claro, para que pudiera hacer esa coleta. El Millennium es un buen disco. Pero bueno, esa es la historia de mi primer concierto. Yo sé que no fue el gran mame, pero pues, así fue. ¿Qué, qué, qué más puedo decir? ¿Qué esperaban? ¿Qué querían? ¿Que me abdujeran a alguien? Pues no, no, no. Esta vez no pasó, amigos. Pero bueno, si te gustó el video no olvides darle like o semanita arriba o manita abajo. Porque así yo sé que te está gustando y qué no te está gustando en este canal. Y eso para mí es importante. Yo sé que para Andrés no, a Andrés le vale madre. Pero para mí sí es importante. No, así es un poquito importante. Para mí es un poquito importante. Para mí es muy importante. No, así es muy importante. Así que suscríbanse y denle a la campanita. Es importante esto. Por favor, damas y caballeros. Recuerden que a YouTube últimamente le ha dado como esa moda de intentar meterle el puño en el ano a los youtubers. Entonces, pues ahorita cada vez es más difícil que la gente se entere cuando subes un nuevo video. Entonces, si no le han picado al icono de la campanita en lo de suscribirse. Pues deberían hacerlo y así les va a notificar cuando suba un nuevo video. Es una mamada, yo lo sé. Yo lo sé, si yo me suscribo a un canal, obviamente es porque quiero ver, pues, el contenido de esa persona o me gustó. Pero bueno, así es esto. Aquí están las redes sociales. Nos vemos en la siguiente. Chao.